Buenos días a todos y todas, como bien decía el doctor en mi presentación, soy originaria de la costa atlántica de Nicaragua y soy indígena, misquita. Tengo ya un poco de tiempo de trabajar en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, que es parte de la red de la Universidad Intercultural a nivel latinoamericano. Aquí un mapa donde vemos un color verde, amarillo, los colores resaltados son los lugares donde habitan los pueblos indígenas y vemos la mayor parte en la parte del Atlántico de Nicaragua, que es Atlántico Sur y Atlántico Norte. Nicaragua es un país multietnico y igualmente nuestra región autónoma de donde vengo es una región donde convivimos diferentes pueblos indígenas y comunidades étnicas, igualmente nuestros hermanos afrodescendientes. Nuestra región tiene ocho municipios, cabeceras municipales, donde uno de los principales problemas para la atención en salud allá, en el tema de cobertura tiene que ver con el acceso geográfico y la difícil situación que hay para entrar a esas comunidades. Huracán es una universidad comunitaria intercultural, única en el país de Nicaragua con este enfoque. comunitaria porque trabajamos con organizaciones indígenas locales, trabajamos para fortalecer el trabajo que realizan los médicos tradicionales, nuestros curanderos, nuestras parteras, nuestros líderes de salud, nuestros suquias y nuestros profetas. Y también trabajamos en conjunto con el Consejo de Ancianos como autoridades de las comunidades indígenas. La misión de Huracán es formar recursos humanos con conocimientos y capacidades científicos, técnicas, actitudes humanistas y sentido de emprendimiento e innovación que contribuyan al fortalecimiento de la autonomía regional del país. La costa atlántica de Nicaragua somos una zona autónoma, tenemos nuestros propios gobiernos autónomos que son los encargados de velar y de dirigir todo el proceso que hay en el tema de la salud de nuestra región. Como universidad no podríamos seguir avanzando si nos encerramos sólo nosotros como universidad, sino que tenemos muchas alianzas, estas alianzas a nivel nacional, internacional y también a nivel local. A nivel local tenemos y regional tenemos al Consejo Regional Autónomo que son nuestras autoridades que formulan las políticas regionales de salud, son las que dirigen la salud en la región, igualmente el gobierno regional autónomo. Trabajamos de la mano con la sociedad civil, con diferentes organizaciones de la sociedad civil, con universidades a nivel internacional de Europa, latinoamericano y a nivel de Centroamérica y con organizaciones indígenas afrodescendientes no sólo de Nicaragua, sino de otros países del nivel centroamericano y latinoamericano. Huracán es miembro de la Universidad Indígena Intercultural que tiene una filosofía educativa enmarcada al desarrollo intercultural de las sociedades de la región y del mundo. La UI, como decía Mateo ayer en su presentación, es un sueño, fue un sueño de muchos indígenas y afrodescendientes en la lucha que hemos tenido por llegar a vivir un poco mejor, a tener un poco más de salud, no sólo concentrar la salud en las áreas urbanas, sino también en las áreas rurales. La red UI tiene integradas varias universidades a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano. Más o menos creo que son como 14 universidades que pertenecen a esta red. Esta red tiene su fundamento principal en los derechos colectivos e integrales de los pueblos indígenas como una forma de respuesta a las necesidades y formación de profesionales indígenas. Para todos aquí presentes, es una realidad que las poblaciones indígenas hemos tenido poco acceso a la educación y los pocos que hemos logrado llegar a tener educación y elevar nuestro nivel, ha sido con mucho sacrificio, con mucho trabajo y luchando ante grandes barreras, que existen en los países. Y entonces, una de nuestros cursos es la maestría en salud intercultural. Esta maestría diseñó toda su organización en conjunto con el Fondo Indígena. Esta es la segunda generación, nosotros en el 2009 egresamos ya un primer grupo de 30 profesionales, en su mayoría indígenas de Latinoamérica y esta es la segunda generación que tiene una mención en salud sexual y reproductiva. Esta maestría tiene una duración de dos años, la modalidad es mixta, o sea, virtual y presencial. La mayor parte de los módulos se desarrollan de manera virtual. Bueno, hay todo un proceso para poder llevar a cabo este curso y inicia con la convocatoria, el proceso de selección y la información de los resultados hacia los estudiantes, todo se hace de manera virtual. Solo para la selección se reúne el equipo de la universidad, igual el equipo del Fondo Indígena y hay representación de organizaciones indígenas, porque todos estos estudiantes para poder ingresar a esta maestría como requisito tienen que tener el aval de una organización indígena de su país. Participan en esta maestría diferentes países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Venezuela, México, Guatemala y Nicaragua, o sea, tenemos estudiantes de esos diferentes países. Hay un total de 29 estudiantes, de esos 21 son mujeres y hay 8 hombres, o sea, la mayoría son mujeres y hay una representación de 22 pueblos indígenas. Aquí tal vez se preguntarán por qué más mujeres, sabemos que también en los pueblos indígenas las mujeres pues hemos sido como un poco más marginadas y hay prioridades en esta maestría y entonces se prioriza un poco a las mujeres. Vemos aquí en esa fotografía pues al grupo de estudiantes y estudiantes, también tenemos dentro del grupo ahí al presidente del Consejo Regional Autónomo, que es el compañero que está… es el actual presidente del Consejo Regional Autónomo, o sea que nuestros estudiantes cuando llegan a Puerto Cabeza o BILUIS, tienen todo un proceso de aprendizaje de llegar también a las instituciones de gobierno de nuestras autoridades y debatir un poco sobre el tema de la salud intercultural y los avances que se vienen dando. Entonces hay un fuerte acompañamiento de nuestras autoridades, tanto del nivel regional como del nivel nacional. Bueno, el objetivo es formar recursos humanos altamente calificados y comprometidos para asumir tareas de articulación y participación que ahí en el tema de articulación creo que es uno de los principales problemas, lo que hemos venido escuchando casi son similares los problemas de los diferentes países desde ayer y cuando hablamos de la medicina indígena, la medicina tradicional, vemos de que hay un problema serio y se da en la parte de articulación, hay mucha desconfianza entre ambos sistemas, pero es un sistema real, el sistema tradicional es real que no hay que tenerle miedo, pero sí hay que confiar en nuestros médicos tradicionales, hay que respetar el conocimiento que ellos tienen porque tienen mucho conocimiento y hay mucho conocimiento que desde las universidades estamos apoyando en investigar el tema, por ejemplo la experiencia de Perú ayer sobre plantas medicinales, igual en Huracán también tenemos esa experiencia, pero no solo eso, también la parte, la validación social, hay un montón de enfermedades de origen socioculturales que nuestros profesionales de la salud deben de conocer principalmente cuando están trabajando con poblaciones indígenas. Aquí vemos también al grupo mismo de estudiantes y quería presentarles una herramienta que utilizamos y ellos pueden tener acceso a videoconferencias y tener contacto mientras están en clase con… me acuerdo este grupo tuvo una experiencia con un representante de la OPS que trabaja para pueblos indígenas en su primer encuentro que fue en noviembre del año pasado. Bueno, nuestros estudiantes finalizan su maestría con una tesis que debe de ser presentada ante un jurado calificador, pero hay todo un proceso que inicia desde el cuarto módulo a trabajar con un acompañamiento a través de tutores, tutores académicos, ya en la parte final también tienen un tutor cultural porque nuestros estudiantes sus tesis tienen que tener un enfoque intercultural y tienen que tener un acompañamiento de sabios y sabias indígenas en el tema de la salud indígena y finalmente pues nuestros estudiantes se gradúan y por lo general la graduación pues es en Bilby, en Puerto Cabeza, la región autónoma del Atlántico Norte. Ahí vemos, esa era una actividad de un foro, o sea, se hacen varias actividades donde ellas estaban, ese lugar es la sala de reuniones del gobierno regional, o sea que las actividades no solo se hacen en universidades sino también en las oficinas o en las salas de reuniones del consejo y del gobierno regional. Los desafíos que tenemos es el acceso a la tecnología, o sea que nuestros estudiantes, me acuerdo de la primera generación, una de nuestras estudiantes bolivianas, tenía muchos problemas e incluso tuvo que el ministro de salud dar su aval porque ella estaba en una comunidad totalmente lejana, donde no había internet, tenía que caminar horas y horas para poder salir a una cabecera municipal donde ella podía conectarse a internet, entonces se dan algunas situaciones de ese tipo que las poblaciones totalmente inaccesibles pues todavía no tienen esa posibilidad y ese es un desafío para este tipo de cursos. El manejo de la tecnología también, o sea, nuestros estudiantes pasan un curso para el manejo de la plataforma virtual y estar entrando a la plataforma, o sea, son desafíos que son importantes ir superando, superando así porque en la presentación anterior decía, es una de las formas de poder avanzar en la educación con menos costos. Otro de los desafíos tiene que ver con las instituciones, o sea, nuestros estudiantes tienen aval de sus instituciones porque la mayoría pues trabajan, la mayoría son médicos, enfermeras, psicólogos y ellos tienen un permiso para estar participando en estos cursos, entonces muchas veces tienen sobrecarga de trabajo y entonces creo que debe de haber un poco más de conciencia, de los empleadores ante esta situación pues de sus estudiantes ante un curso de esta magnitud. Y consideramos también que para nuestros estudiantes uno de los principales y más grandes retos es después de su regreso, cuando ellos están en sus países, la incidencia política, cómo ellos van a poder entrar porque el compromiso es que al regresar ellos tratan de incidir en cada uno de sus países, en los ministerios de salud, de hacer cambios en las políticas públicas, de hacer cambios en las normas y de dar ideas, o sea, planes interculturales, políticas interculturales tienen esa capacidad pero ahí es donde va a estar el mayor desafío porque es un tema que muchos médicos, muchos jefes tienen miedo para hablar del tema de la salud intercultural. Y ya para finalizar, como perspectiva, nosotros desde la universidad pues además de esta maestría tenemos varios cursos en salud y tenemos la primera graduación por ejemplo de médicos generales con un currículo intercultural este grupo de estudiantes de medicina es un grupo de jóvenes todos nativos de nuestra región, la mayoría indígenas aunque también hay no indígenas pero son muchachos nuestros, o sea, no va a llegar ya médicos del pacífico porque nosotros todavía tenemos ese problema de que para poder brindar atención el ministerio de salud envía médicos del pacífico hacia las comunidades indígenas médicos que desconocen totalmente la cultura, la forma de vida y la idiosincrasia de nuestros pueblos. Continuar con el fortalecimiento y la formación de enfermeras elevándoles el nivel a un nivel de licenciatura con diferentes especialidades y maestrías la universidad también ha egresado un grupo de maestrantes en salud pública intercultural pero la lucha desde Huracán no ha sido fácil pasaron muchos años para que nosotros pudiéramos abrir la universidad y muchos años para que nuestras autoridades pudieran reconocer la existencia de otro sistema de salud y de la importancia de poder disminuir los diferentes problemas de salud de una manera articulada. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.